Bienvenidos a Valladolid. Valladolid nos recibe con una tormenta espectacular, pero a ver, hey, es una tormenta exótica porque estamos en medio de la selva, pero wow, eso sí que es muy exótico. A mí los relámpagos la verdad no me asustan para nada, no sé por qué me gustan, hasta me gustan fotografiarlos. Ahora, estamos aquí en la recepción del hotel mientras estamos esperando que la habitación esté lista porque llegamos mucho antes de la hora. Tenemos aquí un espectacular, una bebida. Para mí me gusta mucho como el soporte que tiene y eso como sería como el vaso y aquí tenemos tequila. Tenemos sal y limón, así que vamos a tomar esto. Tengo que pasar terrible. Pero como saben, no me gustan mucho las bebidas alcohólicas, pero bueno. Quema por donde se va, se siente todo. Pero bueno, vengan que los enseñe. Aquí está la tormenta que tenemos. No sé si también en español se dice torrencial o no, o al menos es en rumano, pero es cuando realmente es como un aguacero. Lo bueno es que tenemos aquí unas paraguas. En caso que nos urge ir, pues nos vamos así. O si no, nos podemos meter. Pero mejor nos metemos en la alberca, yo creo. Por aquí con lo que nos encontramos son con tortuguitas. Es que miren, estaba yo en el camino viendo como de un lado para el otro porque hay un letrero que dice hay tortugas en el camino y que cuidado. A ver, vamos a encontrarlo. Tortugas en el camino. Cuidado. Veo eso y digo, pues ¿dónde están las tortugas? Por eso andaba yo desde el lado para el otro. Y pues sí la vimos. Bueno, ahora sí que hemos llegado a la habitación. Oh, ese sí está muy bonito, eh. Y ahora que veo más a detalle, lo que tenemos es al dios Kukulcán. O sea, de hecho, miren, va por acá, por acá, su cola, sigue, 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 sigue. Viene por acá, por acá y termina comiéndose su propia cola. De hecho, el dios Kukulcán también se llama Quetzalcóatl. Nada más que eso está como en Mesoamérica. Igual, las dos son válidas, nada más que aquí como en la zona maya se llama Kukulcán. A ver, de esto nos vamos a enterar mucho más porque oficialmente ya ha comenzado el viaje por Yucatán. Y vamos a ver también algunas zonas arqueológicas para conocer mejor de esta zona. Así que, ahora yo creo que lo que vamos a hacer es esperar que baje la lluvia, porque con una lluvia tan intensa, aunque ahorita así como que está bajando, tenemos que esperar que termine para que podamos hacer más cosas. Porque si llueve tan fuerte, no podemos hacer absolutamente nada. Y de repente nos encontramos en el centro de la ciudad de Valladolid. A ver, es que dijimos, si ya se para así la lluvia de repente, a correr, porque quién sabe si no empieza otra vez la lluvia. Así que, vamos a aprovechar cada segundo que tenemos aquí en esta ciudad. La verdad, por lo que he visto hasta ahorita, muy bonito, muy colorido. Y algo curioso es que la iglesia, no es una iglesia cualquiera, sino que... Uy, oye, el sol sí está potente en este momento, eh. Siento como me quema toda la frente. Esta iglesia fue construida con piedras de los templos de los mayas. A ver, cuando llegaron los españoles, lo que hacían es destruir los templos de los mayas y construir sus iglesias. Entonces dijeron, pues, ¿por qué no hacerlo con los mismos materiales de la pirámide? ¿Y quién los construyó? Pues, los propios mayas. De hecho, lo que podemos ver es que allí, como arribita en la puerta, se ve allí la serpiente emplumada. Eso es porque los mayas dijeron, dijeron, algún día su dios, o sea, Kukulcán, un día va a destruir este templo. Hasta el día de hoy no ha pasado, pero, a ver, quién sabe. No vamos a subestimar eso. Y otra curiosidad de aquí, de Valladolid. La verdad, me encanta porque esta ciudad está llena de curiosidades. Es que la leyenda cuenta que había un pretendiente para una chava. Y el padre, la verdad, no estaba muy contento porque se juntaban justo aquí, así como en el parque, sentado aquí en el banco. Y, pues, como estaban bien pegaditos y se podían poner la mano y no sé qué, el padre dijo, No, eso no me gusta de que se pueden tocar sin límites. Y entonces dijo, ¿saben qué? Yo voy a hacer un banco que es mi idea. Así que hizo esta obra que es uno se sienta aquí y el otro se sienta acá. Entonces, aunque estamos en plan romántico, nos podemos dar un beso, pero ya no nos podemos acariciar mucho porque esto de aquí impide hacerlo. Y esa es la leyenda. De hecho, hay muchos en este parque. La verdad, a mí me gustan mucho. Yo antes de conocer la leyenda hubiera pensado, ah, son sillas románticas. Pero parece que no tan románticas son. Si caminamos por las calles de Valladolid, vamos a ver casas que tienen esquinas así. Esto es porque las casas fueron construidas con el mismo material que los templos mayas. De hecho, esta no es la única casa. Inclusive aquí en la esquina tenemos otra. Y así son muchas casas de aquí del centro de la ciudad de Valladolid que están construidas con los mismos materiales que las pirámides mayas. Prometo que este es el último dato que les voy a dar. Pero es que, a ver, como hay muchos datos y me gustan las cosas curiosas, pero bien, a ver, prometo, este es el último y ya, nos vamos. A ver, lo que ven aquí es que es una ventana espectacularmente grande. Yo le echo un ojo porque estamos cruzando la calle y no queremos que nos atropellen. Esto realmente lo que pasa es que estas ventanas, que bueno, hoy en día son ventanas, antes eran puertas. Lo que pasaba con las casas así como yucatecas es que tenían muchas puertas para que los deje abrir y así que circule el aire y que nadie tenga calor. Pero lo que hizo el gobierno es, dijo, por cada puerta que tiene una casa vamos a cobrar impuestos. Entonces dijo la gente, a ver, a mí nadie me va a cobrar ningún impuesto por puerta y entonces hicieron ventanas. Eso es hackear el sistema. Y bueno, la verdad, eso me parece muy curioso, pero hoy en día en la verdad se ven bien bonitos las ventanas así tan grandes. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Qué calor. Listos, vamos a ver. Vamos a ver.. Ya regresamos al hotel, ya estoy bañada, ya me he puesto como el atuendo del hotel, el traje se puede decir y ahora vamos a ir como a un lugar muy especial en este hotel Cuidado con las tortugas Y vamos a entrar a la cueva O bueno, como estamos en territorio maya, podríamos decir que vamos a entrar al inframundo Esto es una cueva con agua termal y además estamos en medio de la selva Eso sí que es muy exótico ¡Está muy caliente! Y ya nos encontramos en un lugar oculto Podemos pensar, ya que estamos en un lugar oculto, que esto para los mayas es shivata Que es el inframundo A ver, realmente para los mayas, para entrar en el inframundo lo hacen a través de un cenote Nosotros podíamos decir que lo hemos hecho por unas escaleras Ya que somos nosotros un poco más modernos Pero realmente mañana vamos a conocer un cenote Ese es el primero del viaje porque aquí en Yucatán hay muchos Pero realmente muchos cenotes La verdad se siente bien rico Se escucha mucho escándalo por nada más por este choido de agua ¡Qué rico está aquí! Ya tenía mucho calor allá adentro Yo los waffles verdes, por favor, y un latte Tengo unos waffles verdes ¡Gracias! ¡De nada! Buenos días, ya comienza nuestro día Y para tener fuerzas para lo que empiece el día Tenemos un desayuno, unos waffles verdes No sé de qué sean verdes, pero vamos a ver qué tal Y ya oficialmente hemos llegado a nuestra primera maravilla del mundo Que es Chichen Itza O más bien dicho, Chichen Itza Que sea así como más juntito, más pegado las palabras A ver, nos han dicho que no podemos grabar con esta cámara Que estamos grabando ahorita Así que yo creo que intentaré grabar con el celular A ver si podemos Si no, igual van a ver nada más imágenes A ver Ya nos vamos Oficialmente ya entramos en la zona arqueológica de Chichen Itza La verdad, muy pero muy impresionante Y aquí está el templo de Kukulcán O sea, realmente lo impresionante de esto es que, por ejemplo, esta esquina que estamos viendo Son 18 Lo que significa que son los meses de calendario maya Después aquí tenemos las escaleras que son 91 de cada lado Que eso más lo de arriba son 365 escaleras Lo que significa que son los 365 días del calendario maya No se puede apreciar la magnitud de esto Pero esta pirámide, la pirámide de Kukulcán Pesa 60.000 toneladas Además, la diferencia entre esa y esas que están allá al fondo Y aquí tenemos la cabeza de Quetzalcóatl O en la cultura maya se llama Kukulcán Así como la pirámide Y aquí en el equinoccio se ve como la serpiente emplumada baja por la pirámide Y aquí tenemos el campo donde era el juego de pelota Algo curioso es que tenemos Por allá se mete la pelota Y por allá Pero nada más jugaban de un lado O sea, yo hubiera pensado de que Uy, tienen que correr como todo esto Que es gigantesco Pero no Depende del sol Jugaban o de ese lado O de ese lado Aunque ya estamos en el campo de juego de pelota Igual tenemos aquí al Kukulcán Miren, la serpiente emplumada Allí está su cabeza Pero aún faltan muchos Pero muchos datos más Pero ahora lo que vamos a ir es Vamos a irnos al cenote sagrado De allá es Chichen Itza Y digo, con razón que los mayas pensaban Que esto es la entrada al inframundo O para los mayas Xibalba Porque esto es un hueco espectacular En la tierra Y esto es un cenote Que de hecho se llama el cenote sagrado Y estoy escuchando por acá mucho ruido Y eso es porque Nos encontramos con dos iguanas por acá Esta sí que está muy cerca la verdad Además, miren su cola Tiene piquitos Digo, yo sé que no muerden Pero igual imponen mucho la verdad Así que no me voy a acercar Esta sí que es gigantesca Me voy Adiós Y ya nos agarró la lluvia aquí en Chichen Itza Pero la verdad Precioso lugar Estoy toda mojada Pero valió la pena la verdad Miren qué diferente es cuando en Chichen Itza Está lloviendo Ya ahorita las pirámides Se ven un color más oscuro O sea, miren Ahora sí que nos hemos bañado O sea, miren Ya Pero la verdad Espectacular lugar Ahorita hay que limpiar Con lo que queda de seco un poquito Hay que limpiar el celular Porque si no nos puedes Ya no sirve Y aquí Sí he grabado cosas Dentro de Chichen Itza Ahora sí Por fin nos encontramos En un cenote Donde realmente Nos podemos meter Este es el cenote Ick Kill Aquí en Yucatán Hay más de 10.000 cenotes De los que se saben Porque a ver Cada día se descubre uno nuevo Inclusive a veces En la casa que tienen los yucatecos Dicen un día Pues nos encontramos con un cenote ¿Y qué van a hacer? Pues a veces lo abren al público O a veces no Es un cenote privado Nada más para la familia Imagínense ustedes eso O sea Espectacular, ¿no? Ahora sí Primero hay que tomarse Una ducha Para meterse Al cenote Porque a ver Después de llegar De Chichen Itza Que todos estamos Sucios Hay que Ducharse primero Qué bonito Se ve Y además Ahorita estamos viendo Que hay peces Esto es realmente Increíble Precioso Cómo se ve Con todas las plantas Bajando El agua cristalina Tenemos peces O sea Increíble Que los peces Nadan junto Con la gente O sea No, no, no O sea El cenote El primero de este viaje Está espectacular Y miren Allá Anda Mi esposo Mi esposito Para que se aviente Ella es Todo un profesional La verdad Yo me metí Hasta allí Y dije Si me sueltas Me da un ataque Así que Me salí Para que Él Pueda Hacer Sus Sus aventones Hay una cosa Que ya aprendí Aquí en Yucatán Y es que El bañador Realmente Nunca se va a secar Este es el de ayer Y aún no se ha secado Bueno Ya estamos en el cenote Igual La verdad No tengo esperanza De que se seque En este viaje Por Yucatán Y es que A ver Con esta temperatura O sea Tan húmeda Aunque lo pongo yo En el aire acondicionado No se seca Así que Lo que he aprendido Es Poner el bañador En la cajuela Encima de las maletas Y así además Siempre lo tengo A la mano Y a ver Porque puede ser Que caminamos Y vemos un cenote Y así rápidamente Me lo puedo tomar Y meterme En un cenote Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Adiós